Por la forma en que me mira, yo sé que quiere algo más Yo no salgo del estudio, yo siempre estoy enfocado Él también hace su vida, yo lo veo por Instagram Lo que te dijo mi amiga aquella noche, ¿verdad? Estoy pensando que este es tema de la cuenta No quiero tenerte en esto y no te das cuenta Sin entrenar mano en la línea, da igual todas las que tengas Podré parecerte fría, pero tú me calientas Será sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Será sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Porque lo veo con mujeres, él siempre anda solito Tiene cara de malo, pero no hace los delitos Tú tienes todos los requisitos, me tienes loca, loca, lo admito Yo que nunca me llevo de amores, pero contigo todo distinto Dime cuánto y dónde, no sé por qué te esconde Dime cuánto y dónde, no sé por qué te esconde Serán sus ojos, será su boca Serán sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Serán sus ojos, será su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Serán sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Serán sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo ya ni siquiera creo, me hace peca Serán sus ojos, su boca, lo que me trae mal Yo que ni siquiera creo me haces vergar